¡Parece que va a llover! ¡Druena! Los años esclavos, los tiempos del miedo Son solo una pausa, solo un mal sueño Desde la eternidad tiene pujando con fuerza Palana, Cali, África negra No se hurta lo que se hereda Sobre este suelo moreno, la vida candela Truena, truena, tronará el tambor A fin que rumba, Caribe, sabor, control Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena y que siga tronando Aquí la vida se sube regresar Mi gente trabaja casi tanto como rumbea Se puede acabar la plata, pero nunca la fiesta guachafita Relajó roche la borrachera para hacer la existencia Más llevadera y sintómica de cuerda La globalización del despecho Truena, 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 truena La noche es el gran cuero negro de una bestial tumbadora La noche es el gran cuero negro de una bestial tumbadora Buena, duena, duena, duena era el tambor Buena, duena, duena era el tambor Buena, duena y te siga adorando aquí la vida Se sufre y te sabe todo Que truenen los tambores, que truenen Que truenen, que truenen Que truenen los tambores, que truenen Que truenen, que truenen Que truenen los tambores, que truenen Que truenen, que truenen Que truenen los tambores, que truenen, truenen Que truenen, que truenen Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena y crecida Tronando aquí la vida se sufre gozando Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena, tronará el tambor Truena, truena y crecida Tronando aquí la vida se sufre gozando Gracias por ver el video.